The subjunctive. Me gustaría que nos contaras más cosas sobre los paradores. Sé que son hoteles de gran lujo en edificios muy especiales. Además, tengo entendido que están ubicados en lugares increíblemente despampanantes. Y los hay por toda la geografía española, ¿no? Pues sí. La mayoría de los paradores de turismo de España están situados en edificios de interés histórico-artístico, rodeados de paisajes preciosos. Mi amigo siempre nos dice que ahorremos un poco de dinero para que disfrutemos de un momento único. Seguro que es como viajar al pasado. Casi todos los paradores son castillos o monasterios, con sus paredes de piedra, lámparas antiguas. Ojalá tenga la oportunidad de ir a uno algún día. Nunca he estado en ninguno. Mi amigo insiste en que vayamos a pasar un fin de semana a este parador. Está en el quinto pino, ¿eh? En Alarcón. ¿Alarcón? Ni idea dónde está eso. Oye, dile a tu amigo que me envíe más información, ¿eh? Te aconsejo que busques Alarcón en el mapa. Según una crónica del siglo XIII, Alarcón alcanzó a ser uno de los lugares de esplendor del centro de España. ¿Sabes? Uf, espero que me acuerde de buscarlo cuando llegue a casa. ¿Está cerca de... Madrid? No muy lejos. Es casi seguro que los visigodos ya vivieron en la zona. Pero Alarcón se consolida como una fortaleza árabe en el reino de Toledo, cuando los árabes y cristianos aún vivían en paz. Es decir, que hablamos de la época de la reconquista española. Es decir, en el norte de España habitaban los cristianos y en el sur los árabes. La reconquista se dio cuando los reyes cristianos del norte fueron reconquistando tierras hasta llegar al sur de la península. Suerte que mi profesor de historia española nos pidió que estudiáramos mucho. Que si no, no sabría nada de lo que me cuentas. Pues en el siglo XII, Alfonso VIII consiguió conquistar Alarcón a los árabes. Después, el problema fue repoblarlo de cristianos para que las tierras no quedaran vacías. Muchas veces, después de reconquistar las tierras, los moros volvían u otros reyes cristianos querían quedarse con las tierras conquistadas. Oye, espero que me cuentes cómo terminó la historia de Alarcón. Pues, primero fue una fortaleza árabe y después un castillo con sus murallas medievales. En el siglo XV quedó en el olvido debido a la política de los reyes católicos. Ahora te reto a que lo mires con ojos modernos. Una joya histórica. Un edificio de más de 800 años de antigüedad casi intacto y convertido en un parador turístico. ¡Wow! Oye, espero que vayas y me enseñes más fotos, ¿eh? Ojalá consiga unas pequeñas vacaciones para contemplar esas murallas que en otro tiempo sirvieron de mecanismo de defensa y que hoy invitan a la paz y la serenidad. No me extraña que tu amigo insista en que vayas. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Vamos!